... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el repaso por la información de la jornada en este jueves 13 de marzo. Como siempre, lo primero es el repaso por las noticias que destacamos en titulares. Cádiz rinde homenaje a Blas de Lezo con una escultura de bronce y una exposición sobre sus gestas. La subdelegación del Gobierno destaca la ausencia de incidentes durante el operativo especial de seguridad en Carnaval. El Ayuntamiento presenta la programación de primavera-verano para La Merced. Y el Museo Provincial acoge una exposición sobre el papel de la mujer en la historia. El marino ilustre gran estratega del siglo XVIII, Blas de Lezo, es homenajeado en Cádiz. Este militar tuvo una vinculación muy importante con la capital gaditana. Un hombre clave en la Armada, aunque no muy conocido. Es más, olvidado en muchas ocasiones. La escultura en bronce, realizada por el artista madrileño Fernando Montero, es la segunda hecha en el mundo y la primera en España, en honor al ilustre marinero. Era necesario y un compromiso con la historia. Cádiz le debía un homenaje a Blas de Lezo, marino ilustre del siglo XVIII y gran estratega, que tuvo una vinculación muy especial con la capital gaditana, desde que fuera destinado en 1730 y su familia mantuviera su residencia en la provincia, incluso hasta después de su muerte. Ahora, la figura de este medio hombre, como le llamaban sus enemigos, por ser cojo, manco y tuerto tras duras batallas, será un icono de la capital siempre mirando al mar. Un monumento que fue inaugurado en el Paseo de Canalejas, con la presencia de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, y el almirante de la flota, Santiago Bolívar. Este último destacó la leyenda de este teniente general. Así, y tras quedarse cojo, tuerto y manco, Blas de Lezo, que pudo haber desembarcado, no quiso, y pasó a ser conocido como el medio hombre y su leyenda había comenzado. Por su parte, el embajador de Colombia señaló la relación tan estrecha de Blas de Lezo con su país, donde está considerado un héroe por la importante defensa de Cartagena de Indias frente a los ingleses. Además de estas hazañas militares, Fernando Carrillo recordó el coraje y los valores que Lezo representa. Pensar en su gesta, pensar en el valor épico que tiene su trayectoria histórica, es pensar precisamente en lo que su vida nos puede decir a nosotros hoy por hoy. Y lo que nos dice hoy por hoy es que es posible luchar por los valores, es posible consolidar la libertad. Teófila Martínez señaló la importancia de este reconocimiento a Blas de Lezo, un hombre que a pesar de haber sido clave en la Armada del siglo XVIII, fue olvidado en muchas ocasiones. Cádiz aseguró, mantendrá su recuerdo vivo para futuras generaciones. Lo que hacemos en un momento en el que España necesita referentes para darnos cuenta de que siempre hemos sabido abrirnos camino en medio de las dificultades que este país tiene talento, que este país tiene valor y decisión de sobra para salir adelante. Que así como Blas de Lezo afrontó una batalla que algunos daban por perdida, tantos que en Inglaterra ya se habían acuñado la moneda conmemorativa de la victoria, España puede demostrar que los problemas solo pueden superarse haciéndolos frente. La escultura de bronce realizada por el artista madrileño Fernando Montero es la segunda realizada en homenaje al ilustre marino en el mundo y la primera en España. Pero no solo el homenaje a Blas de Lezo se queda en Cádiz, en el monumento en Canalejas, hasta el próximo 12 de mayo la Casa de Iberoamérica acogerá la muestra Blas de Lezo, el valor de medio hombre. Una muestra en clave científica que recorre la vida de este marino vasco nacido en Pasajes, Guipúzcoa, al mismo tiempo que recuerda la historia de la Armada en el siglo XVIII y los acontecimientos que vivió España en aquella época. Esta exposición nace de la vocación del Museo Naval para recuperar la memoria de este importante referente de la Marina Española. Tan indiscutible como sus hechos es el olvido al que fue sometido tras su muerte. Pese a ser uno de nuestros grandes marinos, falleció no solo sin el reconocimiento merecido, sino con el agravio de sus coetáneos. Todavía hoy descansa en una tumba de emplazamiento ignorado y aunque ya rehabilitado por la historia, sigue siendo un desconocido en España. El embajador de Colombia en España aplaudió esta iniciativa que ya había conocido en Madrid. El compromiso, dijo, era llevar esta exposición a Cartagena de Indias como ciudad estratégica en la vida de Blas de Lezo, ya que allí conseguiría su más importante victoria frente a los ingleses, aunque su dotación fuera muchísimo menor en barcos y personal. Hay que tener claro el sentido del valor, de la integridad, es lo que modernamente se conoce como liderazgo. Y eso fue lo que demostró don Blas de Lezo, no solo en esa batalla, porque hay que rescatar un poco lo que fue su tránsito vital por Cartagena de Indias y el papel que jugaron los habitantes de Cartagena de Indias en esa famosa batalla. La alcaldesa recordó la importante vinculación de Cádiz con Iberoamérica tras la celebración en 2012 del Bicentenario de la Constitución de 1812. Para Teófila Martínez este es otro de los ejemplos de las actuaciones que se quieren continuar realizando de cara a estrechar los lazos y reconocer la historia en común de ambos lados del Atlántico. Con este reconocimiento de la figura de Blas de Lezo también le damos cuerpo a lo que queríamos y lo que queremos y yo creo que se va a mantener por muchos años que signifique la Casa de Iberoamérica en la historia del futuro de la ciudad de Cádiz. Es el lugar de encuentro y es el lugar permanente de homenaje a la historia común con Iberoamérica. La exposición sobre Blas de Lezo contiene además de paneles informativos, más de 70 piezas recobradas de varias instituciones, incluso de colecciones particulares. La muestra se puede visitar de forma gratuita de martes a domingo de 10 a 3 de la tarde. Después del carnaval toca hacer balance según los datos aportados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido un carnaval muy positivo con la ausencia de incidentes de consideración. Según precisa el balance, los distintos operativos de la Policía Nacional habrían realizado unas 900 intervenciones a lo largo de las fiestas. Ahora, el siguiente dispositivo especial de seguridad será el del Gran Premio de Motos de Jerez. Balance muy satisfactorio del operativo especial de seguridad y tráfico durante el pasado carnaval. Tras analizar los datos aportados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados, la subdelegación del Gobierno se ha felicitado por el resultado muy positivo que arrojan con la ausencia de incidentes de consideración como principal elemento reseñable. Así, se ha destacado la correcta planificación y eficacia logradas del dispositivo extraordinario compuesto por unos 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en coordinación con Policía Local y Servicios Sanitarios cumplieron su cometido pese a la enorme afluencia de público en la ciudad en los 11 días festivos del carnaval. Según precisa el balance, los distintos operativos de la Policía Nacional habrían realizado unas 900 intervenciones a lo largo de las fiestas, además de los numerosos controles por tráfico o tenencia ilícita de drogas por las que se detuvieron a seis personas, particularmente destacable la seguridad objetiva y subjetiva lograda con el incremento de efectivos. Una mayor presencia, tanto de agentes antidisturbios como de policía de proximidad, en los espectáculos y puntos de gran concentración de personas, como prueba el descenso considerable de denuncias por peleas o altercados. En cuanto al control y la seguridad del tráfico desarrollada por la Guardia Civil y la DGT, se recalcan las 5.000 pruebas de alcohol y drogas efectuadas a conductores que en el primer caso, en 223 ocasiones, dieron positivo y seis en el segundo. Lo importante siempre es trabajar para que las cosas estén lo mejor dispuestas y establecer dispositivos preventivos para poder atender a la gran afluencia de público que hemos tenido estos carnavales. Este año creo que la ciudadanía, y hay que agradecer al Gaitano, por el magnífico comportamiento que ha tenido, ha sido instrucciones correctamente de fuerzas y corpos de Estado, ha habido los típicos incidentes normales en una gran concentración de personas, pero tenemos que decir que hay que tener satisfacción por el resultado de este carnaval. Tras este dispositivo extraordinario, las fuerzas de seguridad ya trabajan para el próximo operativo especial que se desplegará en la provincia con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Profesionales de la Salud, Servicios Sociales y Personas con Discapacidad participan en unas jornadas sobre accesibilidad organizadas por el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz y la organización FEGADY, un foro para analizar las estrategias que posibiliten una arquitectura horizontal y accesible y la sensibilización de la sociedad al respecto. Profesionales de la Salud, Servicios Sociales y Personas con Discapacidad participan en un foro sobre accesibilidad organizado por el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz y FEGADY. Las jornadas han puesto en común las experiencias de usuarios y profesionales del Servicio de Salud para establecer retos y objetivos con los que mejorar la autonomía de las personas con discapacidad. Según el vicepresidente FEGADY, a pesar de los avances en accesibilidad, aún existen barreras en el acceso a determinados servicios sanitarios y especialidades médicas que impiden la verdadera inclusión de este colectivo. Hablamos de barrera, pues todos nos acordamos de un escalón o cómo una rampa puede salvarlo, pero, no sé, se me ocurre la atención ginecológica de mujeres con discapacidad, necesitan, por ejemplo, un potro o una mesa adaptada. Si no se encuentra, pues ya tenemos una barrera que impide que una persona con discapacidad, en este caso una mujer con discapacidad, pueda ser atendida en igualdad de condiciones que el resto de la población. Las jornadas han abordado las estrategias para posibilitar una arquitectura horizontal y accesible y la sensibilización como herramienta para promover la igualdad de las personas con discapacidad, también en el ámbito de la asistencia sanitaria. Sí, somos capaces de lograr, no ya una alianza, sino yo creo que una fusión completa con la ciudadanía, sí que conseguiremos prestar a lo que estamos obligados, una asistencia sanitaria de calidad. En la provincia de Cádiz existen casi hoy 90.000 hombres y mujeres con discapacidad reconocida. La Junta de Andalucía ha presentado recientemente el Pacto Regional por la Accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas y promover la autonomía y libertad de las personas con discapacidad. Y Cádiz será un nuevo punto de encuentro de profesionales sanitarios, en este caso especialistas médicos en anestesia y tratamientos del dolor. El Congreso ha sido presentado en la Diputación Provincial desde donde se ha agradecido al colectivo la apuesta por celebrar estos congresos en la capital gaditana. Cádiz afianza su posicionamiento como destino del turismo de congresos con la convocatoria de un nuevo encuentro profesional. La reunión anual de la Asociación Andaluza y Extremeña de Anestesistas se celebrará en el Hotel Parador Atlántico el próximo noviembre. La cita ha sido presentada en la Diputación Provincial por la vicepresidenta de la institución que ha agradecido la apuesta de este colectivo de especialistas médicos por designar Cádiz como sede de su encuentro anual. Porque son más de 300 personas, de profesionales, los que van a estar en la ciudad de Cádiz durante estos días, los que van a disfrutar no solo de la ciudad de Cádiz, sino de la provincia de Cádiz en los distintos actos que tienen programados y la importancia que tiene para nuestra ciudad y para nuestra provincia el que se celebre en ella esta importante reunión. Según han explicado por parte de los miembros del Comité Organizador del Congreso, Cádiz se convertirá en escaparate de las nuevas técnicas de anestesia y tratamiento del dolor. En este sentido, se abordarán los últimos avances a cargo de los mayores especialistas de España. Es que vamos a poder alcanzar nuevos avances tanto en la anestesia pediátrica como en la anestesia en cirugía mayor ambulatoria, como en la cirugía que estamos realizando fuera de quirófano, de forma que nuestros pacientes estén lo más arropados y lo mejor posible. La Asociación Andaluza y Estemeña de Anestesiología y Reanimación está integrada por más de 700 profesionales y se espera que su encuentro anual en Cádiz cuente con más de 300 especialistas. Y les hablamos del proyecto Tempus que lidera la Universidad de Cádiz y que ha dado comienzo oficialmente hoy con un primer encuentro de lanzamiento. Durante los tres años siguientes y previstos de este programa, se va a intentar fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos. Potenciar el autoempleo entre los estudiantes universitarios marroquíes como salida laboral mediante el fomento de la cultura emprendedora es el objetivo del proyecto Tempus que lidera la Universidad de Cádiz y que ha dado comienzo oficialmente hoy con un primer encuentro de lanzamiento. La Unión Europea ha visto que Marruecos, que además como socio prioritario que es de la Unión Europea, pues necesita fortalecer todo el tema del emprendimiento, el tema de la cohesión social, de la implicación entre la universidad, la empresa, para ir creyendo ese tejido que hoy por hoy falta. Entonces ese es el espíritu del proyecto y esa es la razón por la que se ha dado. Durante los tres años de duración previstos del programa se implementará un conjunto de medidas en las universidades marroquíes con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor entre sus alumnos, motivando y apoyando el surgimiento de proyectos propios generadores de empleo basados en la creatividad del conocimiento y la cultura. Se trata de crear allí ese espíritu emprendedor, es decir, de llevar de alguna manera las buenas prácticas que se hacen en las universidades europeas a las universidades marroquíes. Está centrado fundamentalmente tanto en crear ese espíritu emprendedor en los alumnos, en los alumnos que ahora mismo están, pero para que el proyecto sea perdurable en el tiempo se trata de crear ese espíritu también en el profesorado que va a impartir esa docencia. Partiendo de la metodología ya usada por las universidades europeas en el fomento del emprendimiento en sus instituciones, se ha diseñado una matriz de trabajo que permite relacionar a través de actividades y resultados concretos a los tres principales destinatarios en las universidades marroquíes, alumnos, profesores y personal técnico, para que compartan objetivos e incorporen una perspectiva transversal de género en todo el ciclo. Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, defiende las políticas del Estado y lo hace desde San Fernando. El Popular ha destacado la importancia de las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. El futuro de España pasa por las elecciones europeas. El eurodiputado del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, ha realizado una visita al Centro del Instituto de Promoción de la Ciudad de la Isla, el primero en funcionar en Andalucía de estas características y de vocación europea. Y que nuestra idea es que este centro, que es pionero, o que es también el decano de Andalucía, siga estando en San Fernando y mientras que podamos mantenerlo junto con la Comisión, con esos convenios, los vamos a mantener para que el ciudadano tenga muy claro qué significa Europa y qué decisiones se toman en Europa que afectan a la vida normal de cualquier ciudadano de la provincia de Cádiz y de San Fernando. Iturgaiz ha defendido las políticas de reformas del gobierno de la nación en comparación de las anteriores legislaturas socialistas. En estos momentos, a partir de las próximas elecciones europeas y de lo que pasen esas elecciones europeas, pueda, de verdad, ser un motor en Europa, pueda coger ya esa plataforma europea para liderar en Europa y eso tiene que venir a través de los votos de los ciudadanos el próximo 25 de mayo. Es por ello que ha señalado la importancia de las próximas elecciones europeas del 25 de mayo y en particular para la provincia. Bajo el lema Cádiz se la juega en Europa. Yo le pido a los ciudadanos que hay que participar, que Europa no está lejos, Europa está en nuestra casa, es nuestra casa y de tantas y tantas decisiones que se tomen en Europa, insisto, dependerá el devenir de los gaditanos, de los andaluces y del resto de los españoles. Finalmente ha destacado el proceso de la variante de San Fernando, una de las obras más demandadas por los vecinos y expuesta en los organismos europeos y que actualmente está a la espera de la respuesta de la Comisión Europea después de pasar por la de peticiones. Y balance de las fiestas de carnaval en San Fernando, un balance que ha resultado muy positivo con satisfactorios resultados en todos los aspectos. Resultados muy positivos en la celebración del carnaval isleño del 2014. Tiempo de balance de la fiesta con excelentes datos en cuanto a la asistencia de público a los grandes eventos, la repercusión turística en los hoteles ofrecida por la patronal Horeca y un aumento de las ventas en la hostelería del centro. El compromiso del gobierno que encabeza José Loaiza era reactivar las fiestas locales que en años anteriores se habían visto un poco en horas bajas. Ese compromiso, como vemos, se está llevando a cabo con los cambios que se van proponiendo año tras año y por supuesto tenemos intención de seguir mejorando. Todas las actividades previstas por la Delegación Municipal de Fiestas dentro de la programación del carnaval se han celebrado tal y como estaban anunciadas. El pasacalles infantil del carnaval ha incorporado este año una agrupación carnavalesca para animar un desfile que crece en participación. De seguir mejorando gracias a la colaboración y participación de todos pues con el fin de seguir engrandeciendo nuestras fiestas de cara pues a que se note esa repercusión en el turismo y por supuestísimo en la reactivación de la economía local. En cuanto al turismo el ayuntamiento ha valorado que las consultas totales atendidas en el 2014 durante el carnaval se han incrementado al igual que la ocupación hotelera. En resumen el carnaval 2014 ha sido un gran carnaval pero el de 2015 será aún mejor. Finalmente la policía local ha destacado la normalidad como nota predominante en estos carnavales en cuanto a la seguridad sin apenas incidentes destacados. Y vamos con la información deportiva como siempre el Cádiz es protagonista hasta los jugadores se preparan para el próximo encuentro en el que confían conseguir otra victoria que les coloque los puestos de playoff. Nueva sesión preparatoria del Cádiz Club de Fútbol en las instalaciones deportivas del Rosal en una mañana que invitaba a practicar el deporte al aire libre después de muchos días soportando el incómodo viento de Levante. Perico que sigue con su recuperación y todavía no entrena con el grupo es la única baja para el partido ante el filial almeriense. Raúl Agné realizó un buen trabajo ayudado por la climatología donde se pudieron ver evoluciones de los sistemas o el estilo que pretende el técnico. Incluso estuvo Andrés Sánchez junto a Garrido en uno de los equipos actuando como pivote siendo el canterano Tomás el que participó en el lateral izquierdo. Quique López tiene la moral muy alta por su actuación y por lograr marcar nuevamente. Después de lo que tú dices de estar tanto tiempo sin marcar siempre es una alegría siempre es bueno para coger confianza no solo en mí en el equipo con el partido que hicimos por ejemplo el otro día pero bueno siempre como te he dicho antes lo importante al final es que consigamos los tres puntos que yo con eso ya me voy más que contento para casa. Esta semana no habrá entrenamientos en el Estadio Carranza como es costumbre. Las instalaciones del Rosal serán el escenario para la sesión preparatoria de mañana viernes por la mañana. Conocemos ahora la información meteorológica. Para mañana se espera en la Bahía de Cádiz intervalos nubosos más frecuentes por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Los vientos soplarán del este flojos en el litoral rolando a flojos variables. Para la provincia se anuncia posibilidad de algún chubasco débil en el campo ejibaltar e intervalos nubosos de evolución por la tarde en el interior. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 20 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 5 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del este de flojos a moderados tendiendo a disminuir a flojos variables en el interior y en la mitad norte del litoral atlántico. En Andalucía habrá nubosidad de evolución por la tarde en las sierras salvo en el litoral mediterráneo con posibilidad de chubascos débiles y dispersos. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso fluctuarán entre los 21 grados de máxima en Sevilla y el único grado de mínima en Granada. Los vientos serán del este flojos siendo moderados en el extremo oriental tendiendo a disminuir durante la tarde a flojos variables en general. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Miramos al Centro de Arte Flamenco iniciará la próxima semana y concluirá a finales de julio. En el ciclo que comenzará con la exposición homenaje a los 70 años del grupo de danza Adolfo de Castro destaca el espectáculo flamenco la consacración de la primavera con música de Straminski. Que las personas que vayan allí y vean que comienza aquello con música clásica que no se asuste y no piense que se ha equivocado de sitio es una nueva adaptación algo que va a llamar muchísimo la atención y que será muy 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 atractivo para todos con esa fusión con esa mezcla tan bonita de la que vamos a poder disfrutar. Además el programa incluye en mayo la decimocuarta edición de las jornadas Ayer, Hoy y Mañana del Flamenco con las actuaciones de Capullo de Jerez la Academia de Lidia Cabello o el gaditano Joaquín Sola. Precisamente el joven cantador gaditano presente en el acto ha expresado su emoción y agradecimiento por poder estrenar su primer disco principio en su ciudad y ante su público. Para que vaya porque se lo va a pasar muy bien porque la verdad que es que es un disco que entretiene que entretiene y además que no aburre que está muy fresco y bueno y agradecer al centro a Merced al barrio. Además el programa se completa con la celebración de conferencias y mesas redondas o el octavo curso internacional de flamenco entre otras actividades todo ello para convertir una vez más al centro de arte de la Merced en un gran foro didáctico y divulgativo del arte flamenco en la ciudad. Y el Museo de Cádiz inaugura la exposición dedicada a la mujer con motivo de los actos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mujeres es la tercera exposición que acoge el Museo Provincial desde que comenzara el año y se podrá visitar hasta el 27 de abril. Dentro de los actos organizados por la Junta de Andalucía para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el Museo de Cádiz ha inaugurado una nueva muestra. Se trata de mujeres un recorrido por distintos aspectos y papeles de la mujer de su función social a lo largo de la historia. Concretamente se exponen 22 obras de destacados artistas que abarcan desde el siglo XV hasta el XX. Este periodo se ha articulado como veremos a continuación en diversas secciones las tres edades de la mujer el matrimonio la tradición la mujer porque no en el ámbito sagrado la mujer en el ámbito social y el papel y la creación de lo que es la configuración de una nueva mujer. De estas obras podemos destacar del siglo XVI La Virgen con el Niño y un Ángel de Hernando de Llano o Salomé presenta en las Herodías la cabeza de San Juan Bautista de Lucas Giordano que como saben es representante de la pintura del siglo XVII. Según Saucedo con esta muestra se pretende aportar otra mirada a través de la pintura favorecer espacios de reflexión y de sensibilización y la creación de espacios más igualitarios a través del arte. Esta exposición es un exponente más de las políticas de género llevadas a cabo por parte de la Junta de Andalucía y también de esa preocupación y de nuestra ocupación que tenemos en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para trabajar y para conseguir una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Mujeres es la tercera exposición que acoge el Museo Provincial de Cádiz desde que comenzara el año y podrá visitarse hasta el próximo 27 de abril en horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y domingos y festivos de 10 a 5 de la tarde. Y onde Cádiz comienza a emitir una serie de relatos sobre la vida de Blas de Lezo la vida el perfil su relación con Cádiz su carrera en la Armada a través de interesantes recreaciones históricas que nos acercarán a la vida de esta gran figura de la historia militar de España. Onda Cádiz comienza hoy a emitir una serie de relatos sobre la vida de Blas de Lezo en estos pequeños reportajes intenta mostrar la figura del ilustre marino al mismo tiempo que se difunden sus hazañas militares a lo largo de su vida en cada uno se tratará su perfil biográfico y su relación con Cádiz su carrera en la Armada la batalla de Cartagena de Indias y la oreja de Jenkins a través de recreaciones históricas estos capítulos acercarán a la ciudadanía a la figura de Blas de Lezo y a la importancia de sus gestas en la historia de España e Iberoamérica es todo por hoy volvemos mañana con más información muy buenas noches dile a mis hijos que morí como un buen vasco amando y defendiendo la integridad de España y del imperio gracias por todo lo que me has dado mujer fuego fuego fuego